Ah, Ladybug y Cat Noir, hay muchos admiradores que los ven como una pareja de superhéroes, y también como una, y lo digo por lo que dicen, una pareja. ¿Confirman su relación aquí esta noche? A ver, a ver, lo siento mucho Nadia, pero somos superhéroes, no estamos aquí para contestar preguntas tan personales. Ay, miau, a mi Lady le salen las garras. Venimos para que los parisinos se sientan a salvo, es solo cuestión de tiempo para que derrotemos a Hawk Moth, eso es todo. Me dijiste que habría una primicia personal. Entonces, ¿cómo explican estas fotografías? ¿Qué? ¿Eso cuándo pasó? Te estaba salvando, no besándote. Buen trabajo, sigue así. Es obvio que están enamorados. Solo son fotografías sacadas de contexto, solo hacemos nuestro trabajo, salvamos la ciudad juntos todos los días, no somos pareja. Pero espero que algún día... Oye, cállate. ¿Por qué no dicen la verdad? Pero, ¿estamos diciendo la verdad? Por favor, la audiencia quiere su respuesta. Esta entrevista se acaba ahora. Wow, ¿cuál es la prisa? Ah, hay una alerta, París nos necesita ahora. Lo siento, el deber llama, tenemos que irnos. No permitas que se vayan. Oigan, esperen los dos, sus admiradores se van a decepcionar si no obtienen respuesta. Si nos admiran de verdad, nos van a entender. Lo que usted ordene, mi ley. Belleza, comodidad.